Vuelvo a dos, y estos son los gaiteros del... ¡Vamos a dos, cinco! Esa es la parranda sabrosa venezolana Le gusta a tu hermana, a tu abuela y a tu tía Y con la garabía te recuerda a tu escuela La misma que en Venezuela bailaba con alegría Esa es la parranda sabrosa venezolana Le gusta a tu hermana, a tu abuela y a tu tía Y con la garabía te recuerda a tu escuela La misma que en Venezuela bailaba con alegría La misma que en Venezuela bailaba con alegría Al ritmo de esta parranda yo te invito a recordar A mi Venezuela hermosa y nuestra identidad Aquellos tiempos sabrosos que nadie olvidó En parrillas y sancochos mi rey dominó Esa es la parranda sabrosa venezolana Le gusta a tu hermana, a tu abuela y a tu tía Y con la garabía te recuerda a tu escuela La misma que en Venezuela bailaba con alegría Esa es la parranda sabrosa venezolana Le gusta a tu hermana, a tu abuela y a tu tía Y con la garabía te recuerda a tu escuela La misma que en Venezuela bailaba con alegría La misma que en Venezuela bailaba con alegría Debo con esos carnavales que a cualquiera encantan Las reuniones familiares, la semana santa Ver estas grandes novelas por televisión Y una comitita buena que tiempo enseñó Esa es la parranda sabrosa venezolana Le gusta a tu hermana, a tu abuela y a tu tía Y con la garabía te recuerda a tu escuela La misma que en Venezuela bailaba con alegría Esa es la parranda sabrosa venezolana Le gusta a tu hermana, a tu abuela y a tu tía Y con la garabía te recuerda a tu escuela La misma que Venezuela bailaba con alegría Morro, Toño y Margarita, como he de olvidar La procesión de Vallita, ¡qué felicidad! La chinita, Navidad, las gaitas y los festeros Y Náhuara, la pastora en enero Es de la parranda, sabrosa venezolana Me gusta tu hermana, a tu abuela y a tu tía Y con el garamía te recuerda tu escuela La misma que Venezuela bailaba con alegría Es de la parranda, parranda sabrosa venezolana Me gusta tu hermana, a tu abuela y a tu tía Y con el garamía te recuerda tu escuela La misma que Venezuela bailaba con alegría La misma que Venezuela bailaba con alegría Es de la parranda, sabrosa venezolana Me gusta tu hermana, a tu abuela y a tu tía Y con el garamía te recuerda tu escuela La misma que Venezuela bailaba con alegría La misma que Venezuela Esta es la misma Venezuela Optimista, alegre, la misma que Bailaba con alegría ¡Malo!